Comienzo del libro del Eclesiástico Toda sabiduría viene del Señor y está con él eternamente. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿Quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿Quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, antes de los siglos, la raíz de la sabiduría, ¿A quién se le reveló? La destreza de sus obras, ¿Quién la conoció? Un solo es sabio, temible en extremo, está sentado en su trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió, la derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno El Señor reina vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin términos El Señor reina vestido de majestad Evangelio según San Marcos Jesús, Pedro, Santiago y Juan Bajaban del monte Al llegar junto a los discípulos Vieron una gran muchedumbre que les rodeaba Y a unos escribas que discutían con ellos Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle Él les preguntó ¿Qué discutíais entre vosotros? Uno de la muchedumbre le respondió Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo Y cuando se apodera de él, lo tira al suelo Le hace echar espumarajos y rechinar los dientes Y lo deja rígido Pedí a tus discípulos que lo expulsaran Pero no han podido Él les respondió Generación incrédula ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo Y se lo trajeron En cuanto el espíritu lo vio Al instante agitó violentamente al muchacho Quien cayendo al suelo Se revolcaba echando espumarajos Y preguntó a su padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le respondió Desde la infancia Y muchas veces Le ha arrojado al fuego y al agua Para acabar con él Pero si algo puedes Ayúdanos Apiádate de nosotros Jesús le dijo Si puedes Todo es posible para el que cree Al instante exclamó el padre del muchacho Creo Ayuda mi incredulidad Al ver Jesús que crecía la muchedumbre Increpó al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando Sal de él Y nunca más vuelvas a entrar en él Y dando gritos Y agitándole violentamente Salió Dejándolo como muerto De manera que muchos decían Está muerto Pero Jesús Tomándole de la mano Lo levantó Y se mantuvo en pie Después de entrar en casa A solas con él Le preguntaron sus discípulos ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo Esta raza Con nada puede ser expulsada Sino con la oración El equipo de la aficionado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar? Música Gracias.